Protestaron con pancartas, bocinazos e incluso piedras. Todo para que la familia contagiada con COVID-19 al interior de esta residencia se fuera. Así informaba Tele 13 a finales de abril las protestas que generaron el cierre de una residencia sanitaria en la región de O'Higgins por la molestia de vecinos ante la presencia de casos asintomáticos de coronavirus en el lugar. Para muchos un acto de discriminación. Ese mismo concepto utilizó el gobierno para postergar la entrega del denominado carnet COVID-19. Documento que se otorgaría a pacientes después de 14 días de cuarentena y que hayan presentado anticuerpos tras portar la enfermedad. Se nos ha hecho ver que podría desencadenarse un problema de discriminación bastante severo. Podría ocurrir que a una persona que se le entrega un carnet COVID-19 tenga frente a otro que no lo tiene determinados privilegios a la hora de, por ejemplo, ser contratado, recontratado en su trabajo, entrar a un recinto público, etc. De esta manera el gobierno echa pie atrás a una medida anunciada a principios de abril, defendida decenas de veces y que solo 24 horas antes seguía vigente y pronta a comenzar. Vamos a generar una suerte de carnet de alta, voy a decir, para las personas que ya han terminado y han salido adelante de esta enfermedad o que tienen anticuerpos positivos. Se está iniciando una marcha blanca con respecto a este tema para los próximos días. Postergación del controvertido carnet COVID-19, el que generó cuestionamientos en comunidades científicas por una eventual falsa sensación de seguridad ante la incertidumbre respecto a la inmunidad generada posterior al contagio. Las dudas también las planteó la expresidenta Michelle Bachelet en su rol de alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. El riesgo que tiene ese tipo de carnet o tarjeta es que la gente deje de hacer lo central y que es el distanciamiento social y las medidas de higiene. Entonces sentirse que uno es inmune y que no contagia a nadie y que no se puede recontagiar cuando no sabemos y eso me preocupa. Tras la decisión del Ejecutivo, Gremios de la Salud valoraron que se postergue la entrega de este carnet. Consideramos que la suspensión del carnet COVID-19 es una medida sensata. Nosotros como asociación fuimos enfáticos en informar de que faltaba conocimiento científico para poder determinar cuánto duraba la inmunidad protectora contra este nuevo coronavirus. Puesta en pausa el carnet COVID-19. En su reemplazo se entregará solo un certificado de alta después de haber tenido la enfermedad a quienes hayan estado hospitalizados.